Bueno, muchas gracias por estar presentes, por acompañarnos. El Círculo de Narradores Paso del León les da la bienvenida a este evento que representa una nueva apuesta a la cultura transerrada. Hoy serán presentados Expedientes Tras la Sierra, anecdotario de hechos misteriosos. Una recopilación del relato realizado por su autor, Víctor Saturni, que abarca cinco décadas, algunos de los cuales fueron noticias con mayor o menor repercusión en el Valle de Tras la Sierra. En esta obra, el escritor incursiona en un terreno donde por momentos se diluyen los límites entre realidad y fantasía, pasando a un segundo plano el humor, que caracteriza a sus creaciones literarias. Bueno, voy a invitar a la licenciada en lenguas y profesora C.L. Inés López Miranda, que es la autora del texto de la contratapa del libro de Víctor Saturni, y ella también es autora de los libros. Pertenece al grupo TARDES de Biblioteques de Sarmiento y el círculo de narradores Paso del León. Ha participado también en numerosas antologías y en publicaciones. Bueno, aquí le tenemos entonces con nosotros a C.L. Inés López Miranda y a Víctor. Pido un aplauso para ellos. Bueno, ustedes se van a encontrar con un anecdotario de hechos misteriosos. Y, bueno, Víctor me lo compartió cuando terminó la recombinación. Y, bueno, me pidió que le escriban unas palabras para la contratapa. Y yo voy a compartir esas palabras y también voy a ir haciendo algunos pequeños comentarios. Sí, tengo que hacer una referencia al título anecdotario de hechos misteriosos. Y la verdad es que Víctor ha recuperado de la memoria popular 17 sucesos que justamente se han dado a rodar en la memoria de nuestra gente y que, por supuesto, a medida que se van narrando los hechos, en la realidad empiezan a crecer. Y cada uno le va agregando su vota particular de algo especial, de algo que le llamó la atención, de algo que quiere exagerar, que quiere notar. Porque siempre en las narraciones orales está esa nota de subjetividad que cada sujeto coloca al momento de hacer su relato. Entonces yo comienzo diciendo, como quien escudriña en los recuerdos de hechos inusitados y a veces silenciados por lo asombroso, Víctor Saturni nos invita en expedientes tras la sierra a adentrarnos en el mundo de sucesos que han irrumpido en la realidad cotidiana transerrana y nos acerca a las voces testimoniales de sus protagonistas. Aquí hago un alto porque el título ya es por demás llamativo, ¿no? Expedientes tras la sierra, marcando una X y esto me parece a mí también muy llamativo como algo que ya nos está insinuando el origen, indudablemente, de muchos de estos relatos que tienen que ver con la evidencialidad del autor y con el hecho de sus rondas como policía y también de las narrativas de algunos de sus colegas que han vivido, muy bien lo dice él, sucesos extraordinarios mientras muchos de nosotros estamos descansando y no nos imaginamos que existe como otro mundo. Fíjense que como docente uno también recupera esas narrativas y yo, por ejemplo, recuerdo haciendo referencia a uno de los relatos el del hombre pájaro porque ese hombre pájaro tan famoso en realidad era visto a la vuelta de mi casa y en ese momento yo trabajaba con mis estudiantes de la escuela media y un día propuse que cada uno escribiera la versión que había escuchado del hombre pájaro y eran tan distintas como la cantidad del número de estudiantes que yo tenía algunos decían que también tenía una novia el hombre pájaro que en realidad era una novia clandestina que habían sido censurados y bueno, que por eso el hombre pájaro había logrado esa transmutación y entonces era la forma que la noche los protegía para que no les mueran el romance clandestino. Otros decían que ese hombre pájaro tenía guardadas atrás de la iglesia para tomar unas cadenas porque había venido a cumplir una misión fatal y no podía encontrar su blanco a mano digamos para golpearlo con esas cadenas porque era muy vengativo y así podría narrar varios ¿no? O sea, Víctor hace un recorte como una versión pero digo todos nosotros somos creadores de esas versiones y todos nosotros también le ponemos ese condimento a lo que hemos escuchado ¿no? Yo les aseguro que muchos de ustedes ya en este momento tienen en mente alguna historia de algún sucedido de alguna aparición de algún ruido raro de alguna de esas casas donde los objetos se mueven y entonces todo eso entra dentro del misterio y miren, digo si hay testimonios que dicen yo lo vi a mí se me apareció o sea, ahí ya digamos hay una nota de autoridad donde la subjetividad crece y nos atrapa fuertemente ¿no? en los relatos en muchos relatos que ustedes van a leer hay esa testimonialidad ¿no? del sujeto que aparece y luego se fuma y entonces nosotros quedamos con el interrogante con esa chispa y con las ganas de seguir buscando escudriñando acerca de qué pasó realmente con eso tan interiores las producciones de la literatura tradicional y oral se destacan por la activa participación de los sujetos involucrados en el tejido de la trama narrativa y esta no es una excepción ¿sí? este párrafo se referencia a esto de las versiones y a que de pronto nosotros también nos volvemos protagonistas y nos volvemos también cuestionadores de otras versiones ¿no? no es mentira que tenía cadenas de dónde va a haber traído cadenas de nombre pájaro no estaba vestida de negro y no de blanco tenía el pelo largo y no lo tenía corto sí totalmente hay discusiones sobre eso aquí se narran los sucedidos generando un clima de misterio temor extrañeza poniendo en tensión los saberes científicos las explicaciones lógicas con las visiones y percepciones de lo que se presenta como inexplicable hay alguno de los acontecimientos que vos contás como el de la noche más colorida donde hay toda una cuestión digamos científica que se pone en tensión porque luego aparece la ciencia explicar qué pasó con el suceso pero en el mientras digamos hay toda una construcción social porque también los seres humanos andamos buscando los misterios como que nos gusta entrar en esto de lo misterioso y tratamos de buscar siempre también alguna explicación para eso que no que no tiene nombre ¿no? Víctor recoge versiones de estas historias que se han puesto a rodar en el imaginario popular y constituyen una parte del universo cultural que conforma las creencias de los pueblos me quiero detener un poquito en este punto porque muchas veces digamos estas historias estos sucedidos suelen ser menoscabados por la mirada científica o por la mirada de la ciencia que parece que no autoriza este tipo de hechos ¿no? y entonces ahí es cuando el valor testimonial del sujeto aparece como una forma también de pararnos frente a lo misterioso voy a citar uno de los textos que se me viene en la memoria que es precisamente el de el chupacabras y también el de los conejos que son encontrados sin sangre y bueno la ciencia digamos no dijo que le pasó al subconejo el asunto que los conejos aparecían muertos y aparecían sin sangre estaban sin sangre entonces algo pasó en el medio y entonces ahí entramos nosotros los lectores ¿no? y también entran las narrativas de nuestros ancestros por eso también es tan importante la la tradición oral porque lo que muchas veces no está en los libros está en la memoria de nuestros abuelos está en la memoria de los pueblos y eso nos permite también a nosotros construir nuestra propia identidad y también nuestros gustos y preferencias literarias ¿no? en estos relatos misterios como la muerte los aparecidos manifestaciones de fenómenos paranormales o bien visiones de personajes monstruosos alimentados por la imaginación y las conversaciones callejeras ponen de manifiesto una forma de pervivencia del pensamiento mágico que intenta aproximaciones a los interrogantes generados por lo desconocido desde tiempos inmemoriales desde siempre el hombre ha buscado respuestas para lo inexplicable y uno de los más grandes interrogantes que tenemos es precisamente la muerte o la posibilidad de ella o el peligro de nuestra vida y la supervivencia como notas que nos identifican a todos los sujetos ¿no? entonces ustedes van a advertir que en gran parte de los relatos están presentes en esa línea de los burles porque parecería ser que las personas tenemos esos temores frente a lo desconocido frente al más allá y también frente al mal vamos a observar que en algunos relatos está esta cuestión de lo misterioso pero tomado también desde la presencia de la de lo malo del maligno digamos del demonio de las fuerzas demoníacas ¿no? por ejemplo las mujeres que bueno también hay toda una cuestión discursiva muy interesante para pensar los relatos acerca de el tema de que las apariciones de mujeres en la noche se supone que son almas en penas hay una marcada propensión a atribuir a la brujería y a la aparición femenina como que anda deambulando y no así tanto al hombre entonces bueno ese es otro tema digamos que daría para mucho y que está totalmente instalado en el imaginario popular americano y universal ¿no? entonces cuando hablamos de brujería en muchos casos se está haciendo una alusión a las mujeres y no tanto a los hombres yo creo que ustedes van a tener la ocasión de encontrarse con un manujo de relatos muy bien escritos bien condensados y en muchos de ellos ustedes van a notar porque ya son lectores de Víctor y conocen su estilo que en muchos de ellos él deja trasuntar su plupa su estilo humorístico y por ahí nos deja una línea solo una línea en donde entra ese doble sentido permanente al cual él nos tiene acostumbrados voy a mencionar particularmente el relato en donde aparecen los muchachos con las máscaras ¿no? bueno aparecen aquí en el centro unos enmascarados que andan generando por supuesto la gente piensa que son sujetos o endemoniados o que vienen van a saber de dónde les tienen mucho miedo no sé yo pero estos jóvenes en realidad tienen unas máscaras muy que forman sus rostros y demás entonces Víctor dice que los oficiales de la policía los interceptan les quitan las máscaras pero que el ayudante de él le dice me la podré poner a la máscara o sea esa es la pluma de Víctor ¿no? o sea Víctor siempre no puede con su género y siempre está buscando sacarnos a los lectores una sonrisa para que nosotros podamos también ingresar cómplice en sus relatos bueno creo que van a tener un material hermoso de lectura y que seguramente a ustedes nos van a despertar muchas memorias así que podrían luego compartirse el arradicto para que arme el segundo volumen ¿qué le pasa? bueno Víctor no digo más nada lo dejo con este maravilloso siempre tus palabras te agradezco y como nuevamente hayas compartido este nuevo proyecto si a mí yo me divierto mucho con la literatura de Víctor la disfruto muchísimo y se las recomiendo especialmente Matento con Toma Olíguez un libro maravilloso bueno en unos instantes vamos a escuchar desde el libro de Víctor y bueno ya apruebo lo que dice Seria de que seguramente infinidad de historias que perfectamente da para otro otro volumen ¿sí? bueno vamos a tener ahora un breve intervalo musical vamos a invitar a los músicos Pito de Eduardo Romero utiliza el teudónimo Saturni en homenaje a su abuelo Saturnino Pereira es autor de cuatro libros de narrativa humorística cuarenta y dos fábulas de clave de humor dos mil nueve cuarenta y veinte dos mil diez humor en perros dos mil doce y mateando con dono hormiga dos mil diecinueve también intervino en la diagramación y compaginación de los siguientes anecdotarios rescate del ayer primer anecdotario dolorense año dos mil quince días en San Pedro de los naranjos de flor año dos mil diecisiete desde el año dos mil once integra el círculo de narradores Paso de León entidad que preside desde el año dos mil quince participa como integrante del círculo en diferentes actividades que se organizan en la región y en distintos encuentros provinciales de escritores bueno invitamos al autor para que nos cuente algo algo más acerca de su obra y lea algunos reglas gracias Bueno, buenas noches, gracias por venir a miembros de esta tarde, biblioteca y salmiento, por estar presentes también en el ciclo de narradores, a los camaradas, mucho estiro que han venido a acompañar, a algunos presentes también, a los que han participado en algunas de las anécdotas. Para iniciar, no voy a hacer el spoiler del libro, voy a leer directamente los relatos. Voy a hablar primero del diseño de la portada. El título ha escogido, por una coincidencia, en las iniciales de las palabras del cliente de Trano Cielo, formaron las palabras que este es. La Eretiz es un guiño a una serie icónica de los años 90. La portada está ilustrada con una imagen de un paisaje de dos hornillos, en la fotografía que fue aportada por María Carlota Angelotti, hermano de Felipe. Y hoy no pudo ver él porque está con un cuadro principal, algo que por ella. Hay varios que le han modificado su ausencia por situaciones propias de la época. Esta obra está dedicada a Juan Carlos Gómez, un buen y entrañable amigo que se nos fue hace poco. En el verano del año 2017, me contó dos relatos acaecidos. En la década de los 80 y los primeros de este siglo, respectivamente, en Villa Sarmiento y en el paráquete Sauce Afiro. Esos dos relatos quedaron en un archivo aparte y, bueno, no continué escribiendo. En este año, a principios ya del verano, me propuse aumentar, digamos, la cantidad de relatos en ese tenor como anécdota de hechos interiores. Así es que recusé algunas experiencias propias y a otras realizando entrevistas a vecinos y a policías que han tenido algún tipo de actuación en horas de servicio con algún hecho de características inusitadas. De esa manera, bueno, cuando ya tuve la cantidad de relatos adecuadas, ya pude publicar este libro, o mejor dicho, hacer todo el proceso de edición para después llevarlo a la imprenta y poder publicarlo. En algunos casos, algunas entrevistas, puse tomen otra y en otras las grabé porque eran hechos quizá un poquito más complejos y no quería perder algunos detalles finos. Así que procedí, lo grabé y después lo pude transcribir para tener un relato más completo, más acabado, en algunos casos puntuales. También por ahí había algunas entrevistas fallidas de gente que no me quiso aportar información, pero bueno, no tan de ello, se logró acumular una buena cantidad de anécdotas. Las anécdotas recogidas, si trazamos la línea imaginaria, abarcan desde el Chamico, departamento Pocho, pasando por Villa Dolores, la nueva avenida de Sintimulación, San Ciajiva, Villa Sarmiento, San Pedro, el Cali de Chacaní y San Vicente. Y abarcan aproximadamente cinco décadas, a partir del año 1972 hasta el verano de este año. Yo voy a leer dos relatos que he escogido. Voy a leerles el primero, que se titula La noche más coloreada. En el año 1972, el único canal de aire que podíamos ver con estos lares era el 12 de Córdoba. Muchos recordarán una serie que, analizando la noche en perspectiva con mirada actual, tenía unos efectos especiales muy limitados, por no decir de cuarta, pero su argumento era atrapante. Una avanzada de alienígenas llegaba infiltrándose en la sociedad con apariencia humana para conquistar a corto plazo nuestro planeta. Su título, Los Invasores. En la ondora, en el número uno, durante los recreos, se vertían los más variados comentarios sobre el desenlace de cada capítulo que se emitía semanalmente. El 2 de noviembre de ese año, durante la noche, se produjo un fenómeno ilusitado en el cielo, más precisamente hacia el noreste. Marchas con formas semejantes a flores y de grandes dimensiones, en distintas tonalidades, podían observarse a simple vista. La falta de información en tiempo real asustó a muchos, teniendo en cuenta que era justamente el Día de los Muertos, y hasta hubo quienes lo tomaron como una señal apocalíptica. A la mañana siguiente, se dilucidó el ministerio, al conocerse a través de los medios radiales, que se trataba de un experimento consistente en el lanzamiento de un coel de Shish, Shishel, desde la base Cielpa, centro de experimentación y lanzamiento de proyectiles autopropropulsados, Chamitar, Rajivov, conocido como Operación Nube de Sonia, totalmente inocuo y con fines científicos. Este es un textual de la información que pude, que conseguí. Los comentarios en la escuela acerca del fenómeno artificial en la esfera celeste, ineludiblemente nos causaron gracia al relacionarnos en argumentos hilarantes y carentes de toda lógica con la serie Los invasores. La perspectiva, desde el punto de vista histórico, causa de desazón al pensar que existió en aquel entonces una época dorada y de haber continuado, nuestro país podría ser una potencia mundial en desarrollo aeronáutico y astrofísico. Bueno, ahí finaliza, acá hago una meación, un agradecimiento a Florencio Lima que realizó el aporte periodístico para este regalo. Bueno, antes de ver el último regalo, les comento quiénes han colaborado en este anécdota. Bueno, soy Inés López Miranda, que realizó el comentario en la contratapa y como ya les dije, María Carlota Angelotti, que se ministró la foto para la aportada. Y los colaboradores en las anécdotas son Florencio Lima, Pedro Armando González, comisario mayor retirado, que me aportó datos para una anécdota que ocurrió en el paráquil de Chamico, del departamento Pocho, donde aterrizó un objeto extraño y nunca pudimos saber qué fue Yermé. Juan Carlos Gómez, Raúl Alborazo, que en aquel tiempo trabajaba en una agencia de seguridad privada aquí de la ciudad. Carolina Jainoso, que me aportó unos guías para realizar unas fotografías en un lugar de un supuesto habitamiento de un hombre. Segundo, Eva Rabel Tello, Manuel Armageda, María Ester de Facinieri, Dago Guzmán, Emilio Moreno y Gonzalo Núñez. Bueno, ahora les voy a leer, para ir finalizando, uno de los relatos que me contó Juan Carlos Gómez, en el verano del año 2017, que fue uno de los relatos iniciales de este libro, y se llama, con un juego de palabras, OVNI a Río de Sause. Ocurrió en los primeros meses del año 2006, posiblemente en otoño. Recuerda que un día domingo, se encontraba de turno como submariante en la zona denominada del Bajo, correspondiente al departamento Salaguer. Cerca de la medianoche, le avisaron que había un revuelo bárbaro en Saúl y Ayiba. Bueno, ingresaron varios llamados telefónicos de vecinos de ese lugar, avisando sobre el avistamiento de extrañas luces en las cercanías a baja altura, que iluminaban las copas de los árboles. De inmediato, se dirigió hacia ese paraje, llegando hasta los hornos de Cortés, donde se había reunido una veintena de lugareños, quienes le ratificaron que se divisaban luces entre los árboles como si fueran hombres. Se enteró allí que dos pobladores más audaces habían caminado un trecho hacia el norte, pero sintieron miedo y optaron por regresar al escuchar voces como si discutieran. Impuso encaminarse hacia el lugar en compañía de tres vecinos más conocedores del terreno. Luego de recorrer un trayecto de unos 800 metros, observaron que los individuos bajaban en sentido contrario, iluminando el sendero con una listerna. Los identificó tratándose de dos menores de edad. Estos le contaron que a la tarde habían llegado con tres jóvenes, más para pasar la noche. Seguidamente, los guiaron hasta el lugar donde habían acampado. Allí se encontraba el resto del grupo, también menores. Se trataba de una yoca, de forma oboide, conocida por los lugareños como piedra bola, de unos 5 metros de alto por unos 58 metros de largo y 16 metros de ancha, cuya superficie era relativamente plana. Llamó la atención la existencia de esa piedra solitaria en el lugar, dado que no había ninguna otra de tamaño más chico o piedras pequeñas en los alrededores. Los jóvenes tenían una linterna de diámetro ancha, conectada precariamente a una batería de moto, de potente luminosidad. Con ese artefacto, alumbraba desde arriba de la piedra, por eso los haces luminosos se observaban a la altura media de los puentes. También se encontró una radio portátil encendida, de ella provenía el sonido que habían escuchado los lugareños que se acercaron en la primera ocasión. El encuentro cercano terminó siendo una inocente travesura juvenil. Todos bajaron y las criaturas terrícolas fueron entregadas posteriormente a sus progenitores. ...de mesos climáticos. Un poco con oscura para concluir a este traimento al autor, pero por suerte en cierto modo para ser indiano vamos a acompañar el techo y la temperatura vamos a hablar en comparación de las noches. Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Hola Invito a la señora Cecilia Villamor esposa de Juan Carlos Gómez que le va a hacer entrega de un ejemplar del autor ¡Gracias! Bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes les pedimos que no se retiren porque vamos a hacer un pequeño brindis y bueno gracias por haber estado todos esta noche ¡Gracias!